Hola, ¿qué tal? Dentro de nuestra serie dedicada a cuidar de nuestro familiar dependiente, hoy nos tocan las manos y los pies. ¡Empezamos! Ni qué decir tiene que el cuidado básico de higiene de las manos comienza con su lavado después de ir al baño y antes de cada comida. Para ello, se mojan las manos y antebrazos a conciencia y se frotan las manos entre sí, insistiendo en los pliegues que hay entre los dedos. Hay que quitar las joyas o adornos apretados que dificulten la circulación y la higiene. Si la piel está reseca, aplicaremos crema hidratante. Para el cuidado de las uñas necesitaremos un corta uñas o unas tijeras con punta, una lima, una loción de manos o aceite mineral para lubricar cualquier tejido seco alrededor de las uñas y una palangana con agua para reblandecer las uñas especialmente gruesas o duras. Empezaremos sumergiendo cada mano y secándola. A continuación, cortamos o limamos las uñas. Si nuestro familiar tiene diabetes o problemas circulatorios, será mejor limarlas en vez de cortarlas con tal de prevenir heridas. Después, limamos los bordes. Retiramos suavemente las cutículas con especial cuidado de no producir heridas. Si observamos cualquier cutícula infectada o inflamación alrededor de la uña, hay que notificarlo al médico o enfermera. Como cuidadores, nuestra función consiste en asegurarnos de la idoneidad del calzado, que no apriete ni haga rozaduras, pero que sujete y proporcione un apoyo firme. Habrá que vigilar que en las personas a las que se le hinchan las piernas, el calzado no resulte problemático por esta razón. Y hay que prestar especial cuidado con las personas diabéticas, puesto que pueden tener heridas que les pasen desapercibidas y dar lugar a complicaciones graves. Hay que lavar regularmente con agua templada y jabones neutros. Secar a conciencia, especialmente entre los dedos. Proporcionar medias o calcetines limpios a diario y cambiar los zapatos con cierta frecuencia. Evitar que ande descalzo. Si la piel está excesivamente seca, se deben aplicar cremas o lociones hidratantes, pero no entre los dedos. Si hay callos, los sumergiremos en agua templada con sal y los frotaremos suavemente con piedra pómez. Para cortar las uñas seguiremos las mismas indicaciones que para las manos. Un buen momento para cortárselas es después del baño. Se deben cortar rectas para evitar que se encarnen. En todo caso, se deben limar las esquinas para que queden lisas. No está de más visitar al podólogo con cierta frecuencia. Es todo por hoy. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.